muy bien muy buenas tardes queridos estudiantes de la institución cristian barlar de villa del aula de sexto grado de primaria con ustedes el profesor julio emilio sánchez vital y profesor del curso de geografía el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de nuestro astro rey así es que iniciamos no sin antes recordarle que tienen que lavarse las manos desinfectar el lugar donde se encuentran y siempre participar en clase muy bien queridos a recordarles que el curso de geografía es parte de personal social donde desarrollamos donde desarrollamos competencias capacidades y el propósito que nos reúne es estudiar pues el espacio interestelar y qué función o qué relación tendrá con nuestro espacio geográfico de alguna manera será afectado o son dos espacios que no tienen ninguna relación conexión muy bien queridos estudiantes vamos a recordar entonces a este astro maravilloso el sol y decir que el sol pues es una estrella como cada estrella es un cuerpo esférico incandescente que es un centro profesor el el sol te malogra los ojos claro la palabra malogra no es sino que te daña porque la palabra malogra significa que algo no se ha llegado a lograr los ojos y cuando y cuando el calor su calor es tan fuerte puede hasta dar cáncer a la piel claro en sí pero igual que da cáncer su luz sus rayos también producen la vida los recuerda que los rayos luminosos del sol van a permitir que exista pues la fotosíntesis entonces los rayos del sol prácticamente no son enemigos porque nosotros tenemos recuerden tenemos la capa de ozono y la capa de ozono nos protege de esos rayos ultraviolentes entonces lamentablemente el hombre debido a la contaminación ha debilitado la capa de ozono a lo ha adelgazado y por ahí se filtran rápidamente los rayos ultraviolentes entonces le decíamos el sol es un astro esférico incandescente que es el centro de sistemas planetarios bueno en este caso de nuestro sistema planetario solar el estado de la materia del sol es plasmático la edad cinco mil millones de años está en la mitad de su vida es es hasta cierto punto seguro de que cuando el sol termine su vida ya no estaremos acá la temperatura en la superficie del sol cinco mil grados celsius el hombre se desintegra 500 grados celsius a 600 grados celsius la temperatura del sol en su núcleo 18 mil grados celsius la gravedad 28 veces más fuerte que la tierra el movimiento de rotación de la tierra es un día el movimiento de rotación del sol es 28 días el movimiento de traslación de la tierra es un año 365 días 5 horas 48 minutos 45 segundos en el caso del sol son 200 millones de años en dar la vuelta alrededor de la galaxia tamaño comparado con la tierra para llenar solamente el disco solar para llenar el disco solar se necesitan 109 tierras y para llenar todo el volumen del sol se necesita un millón 300 mil tierras lo enorme que es lo enorme que es pues esta estrella que nos acompaña tiene muchos elementos químicos pero nunca te debes de olvidar que hay dos elementos químicos importantes el hidrógeno el hidrógeno y el helio si el hidrógeno y helio son los dos elementos importantes que tiene el sol los dos elementos importantes ahora porque es importante el sol porque gracias al sol pues si permite que haya el ciclo del agua entonces permite que haya nubes permite que haya pues de precipitaciones lluvia permite que haya haya nevados ríos si permite también la vegetación mediante el proceso de fotosíntesis permite que el hombre fije el calcio en sus huesos es decir pues gracias al sol prácticamente existe la vida desaparece la luna anoche será más oscuras el día será más rápido por unos minutos nada más si desaparece martes no lo vamos a sentir pero si desaparece profesor una pregunta escucho adelante si el planeta marte choca con nuestra tierra que pasa si el planeta marte choca con la tierra que es lo que pasaría bueno pasaría una catástrofe un terremoto un mega terremoto la noticia es que está cerca dice marte a nuestro planeta claro está cerca el planeta más cerca que tiene la tierra ayer y no es martes y no es venido ahora pero estos planetas giran siguiendo órbitas no y esas órbitas que siguen difícilmente salen pero en un hipotético caso jerry que saliera y chocara con la tierra pues crearía pues una catástrofe mundial muy bien queridos estudiantes ahí está la importancia entonces de el sol no también el sol va a producir los bien debido a que calienta las masas de aire aire frío aire caliente y hace pues que se mueva esta masa de aire llamado viento muy bien queridos estudiantes entonces la importancia en el sol es vital en nuestras vidas y el hombre también aparte de aprovechar la luz el calor aparte de aprovechar también sus rayos del sol también aprovecha pues la energía del sol a través de estas plataformas a través de estos paneles solares y ya hay países que están utilizando esta energía en brasil en el mismo perú en el departamento de arequipa también están elaborando pues sus paneles para aprovechar la energía solar y entonces tenemos artefactos máquinas que que se utilizan en el consumo de energía diaria no para hacer funcionar los focos o ciertos artefactos observe la imagen de la tierra y el sol hay una distancia de 150 millones de kilómetros a lo que nosotros también llamamos unidad astronómica ahora si nosotros viajamos al sol 100 kilómetros por hora nos demoraríamos 170 años si nosotros tuviéramos un transporte espacial a la velocidad de la luz pero profesor aquí se ve cerca claro se ve cerca porque el sol es enorme el 99% de toda la masa del sistema planetario solar lo tiene el sol si juntáramos todos los planetas asteroides cometas solamente representaría prácticamente el 1% entonces queridos estudiantes estamos hablando de un astro enorme y aún así es una estrella mediana te escucho adelante y si tuviéramos un vehículo este con la velocidad de la luz cuánto nos demoraríamos 8 minutos con 20 segundos imagínate a comparación de 170 años si subimos al chino al esos buses chocones del chino 170 años a 100 kilómetros por hora 100 kilómetros en una hora en cambio la velocidad de la luz es 300 mil kilómetros en un segundo profesor y esos autos existen bueno los autos son los transportes a la velocidad de la luz todavía todavía cuál es el transporte de mayor velocidad que ha construido el hombre cuál es el transporte de mayor velocidad que ha costado cuál será ese transporte a ver escuchamos el cohete el cohete el cohete el cohete es el que tiene hasta ahora la la mayor velocidad una obra humana de mayor velocidad y cuánto es la velocidad de un cohete espacial hace poco nomás salió un transbordador de eeuu a ver cuál es la velocidad del cohete que viene a ser pues el transporte cuánto no es 3.000 cuánto es la velocidad de un cohete 40.300 kilómetros por hora 58.000 40.000 kilómetros por hora más o menos más o menos más o menos algo de 28.000 a 30.000 kilómetros en una hora ¿no? y acá tenemos la evolución del sol observen sabemos ya toda la evolución de las estrellas recuerda que las estrellas nacen de una nebulosa luego son azul violeta azul azul blanca blanca luego están en amarilla luego se vuelven naranja cataplumba andan son gigantes rojas explotan explotan y luego pues se convierten en una nebulosa planetaria y por último son enanas blancas y enanas negras es la evolución que le espera a nuestro sol por su tamaño no se va a convertir en un agujero negro tampoco se va a convertir en un pulsar por su tamaño su destino de esta estrella el sol va a ser pues convertirse en una estrella de carbono es decir una enana negra muy bien y acá tenemos algunas partes del sol alguna parte del sol a ver según este esquema que tenemos vamos a en la parte interna como todo astro siempre tiene radiante o mejor dicho una zona de radiación una zona de radiación acá se propagan las ondas electromagnéticas luego tenemos una zona convectiva que se propaga el calor por fluidos la fotósfera que vendría a ser la superficie de el sol la cromósfera que es una capa muy delgada y la corona pues que solamente se observa cuando hay eclipse vamos a desarrollarlo mejor en la siguiente en el siguiente esquema he tratado de reunir todas las partes del sol acá lo tenemos a ver vamos a entonces a colocar algunas mejor dicho trata he tratado de ser completo en cuanto a las partes recogiendo datos bibliografía así que vamos la número uno les había mencionado es el núcleo el núcleo ahí lo tenemos el núcleo la número dos es la zona radiactiva la número dos a ver si lo hacemos por acá cambiamos de color entonces la número uno el núcleo bueno vamos a volver vamos a volver en el personal así que lo vamos a cerrar lo que estamos el número uno te escucho entrecortado nuevamente por favor lo que estamos haciendo ahorita es lo primero que estamos haciendo la cuestión claro es parte del cuestionario es parte del cuestionario así es entonces la número uno el núcleo vamos a volver no se preocupe porque voy a voy a compartir el cuestionario y ahí comenzamos a desarrollar la número tres el núcleo el núcleo contiene pues la mayor cantidad de los elementos que contiene un estrella es decir el hidrógeno y el helio es acá donde se producen las reacciones termonucleares de fisión y fusión es decir el sol mira hoy día hace unos minutos sentíamos el calor fuerte del sol está a 150 millones de kilómetros imagínate 150 millones de kilómetros y sentimos su calor sofocante imagínate tu cocina que está prendida pues no lo siente ni la vecina pero el sol tanto es el calor es un horno enorme que su calor se siente en la tierra y sobrepasa la tierra todavía entonces queridos estudiantes acá en el núcleo hay que entender que es como un horno enorme como un microondas que tenemos en la casa un microondas tú lo programas más calor imagínate comienza a cocinar los alimentos dentro de esa caja pero estamos hablando pues millones de veces más que un horno común que tenemos en casa la número dos la zona radiactiva la zona convectiva la zona radiactiva ¿por qué? porque es radiación ¿qué significa radiación? es la propagación de las ondas electromagnéticas que tiene el núcleo van saliendo van saliendo poco a poco ¿sí? en forma de ondas en forma de fotones y las que salen porque es muy difícil que salga acá lo que es pues la propagación de la energía porque es muy denso así que las que salen pasan a la zona convectiva y acá serán fluidos ¿qué son fluidos profesor? es decir que los fotones suben y bajan ¿por qué suben y bajan? porque están muy calientes abajo van a subir y luego se enfrían en la superficie luego bajan luego suben están en constante fluido eso es en la zona convectiva la número 4 acá se producen fenómenos en la número 4 estamos hablando de la fotósfera profesor ¿qué fenómeno se produce? tenemos ahí las manchas solares quiero que investiguen sobre estos astrónomos rusos que han que han según sus pronósticos va a ocurrir o está ocurriendo ya una tormenta solar ¿no? entonces acá están las manchas solares están las fáculas también tenemos acá también tenemos la lo que son los gránulos pues son enormes burbujas floradas tenemos no, no esto sí que da miedo estas son lenguas lenguas de fuego estos son los que producen las tormentas solares los vientos solares estos son los que pueden achicharrar la tierra lenguas de fuego de más de ochocientos mil kilómetros imagínate una una llama enorme protuberancias tenemos algo menores que son pues también las espículas y tenemos también la número doce los vientos solares estos vientos solares no no piense que solamente se da por acá no más sino que se propagan a muchos kilómetros llegando a los planetas ya llegó a la tierra como le digo el evento Carrington pues es una manifestación pero han habido otros otros y se los científicos los astrónomos están atentos a ello porque imagínate si hay una tormenta solar tienes pocas horas para desconectar todos tus artefactos porque va a haber un achicharramiento de los cables incendio por ejemplo se iluminó todo el cielo casi de todos los planetas disculpa casi todos los continentes y la noche se hizo día imagínate que la noche se haga día por este fenómeno y comenzó a verse en el cielo muchos muchos muchas auroras moriales como la tiene de fondo su compañera bailón auroras moriales en casi toda la tierra un apagón mundial un apagón mundial imagínate muy bien queridos estudiantes acá hablando de las tormentas solares pero felizmente tenemos nosotros tenemos nosotros un protector ¿cómo se llama ese protector de estas tormentas? ¿cómo se llama? Magnetosa exacto la magnetósfera ¿no? igual que la hija de la familia los increíbles Violeta Park Alcas va a ser también va a ser va a poner en actividad su escudo protector entonces ¿cómo se llama? eso que le protege a esta a esta adolescente de esta un campo un campo de fuerza un campo de fuerza exacto un campo de fuerza muy bien garriazo y ese campo de fuerza tiene la tierra ¿no? se llama magnetósfera la magnetósfera felizmente lo protege de estos vientos solares pero ¿qué es lo que pasa? que hay ese campo de fuerza no es permanente ni es constante así que hay lugares que por se puede filtrar estas esta ondas plasmáticas que vienen del sol y es allí donde pues puede ocasionar desastres muertos profesor que me que me te escucho garriazo profesor las manchas solares son son partes del sol que la temperatura es muy baja por eso se ven negras porque su temperatura es baja claro pero en sí eso también le quería explicar o sea no por ser una mancha solar significa que sea oscuro porque imagínate estamos hablando pues de 5000 grados celsius ponte a pensar nomás que en la cocina está a 100 grados celsius y hay fuego hay fuego ahora imagínate que la temperatura menor sea 4000 grados celsius no va a ser oscuro al contrario es tanto su resplandor que no no nos permitiría no nos permitiría verlo pero se dice mancha solar porque como tú dices es una zona de baja temperatura no significa que sea oscuro es una zona de baja temperatura no es una mancha solar no es una mancha oscura muy bien entonces y profesor si tiene alta temperatura ponte a pensar si es alta temperatura pero digamos a comparación de toda la superficie presenta una menor ahora miren observen esta imagen ahí está la magnetósfera acá está la tierra tal vez no lo puedan reconocer y ahí está su campo magnético su campo magnético que le va a poder proteger ahora lo que tú dices también Garriazo los científicos estudian las manchas solares porque estas manchas solares de acuerdo a su color están presentadas oiga el hombre se asusta porque es ahí donde se producen las erupciones solares erupciones solares que luego se va a convertir en una eyección de masa coronal cme esta esta eyección de masa coronal llega a la tierra y es de del cual nos debemos de cuidar la eyección de masa coronal si entonces queridos estudiantes no estamos libres de todo estos fenómenos solares no es que yo conozco a Ironman profesor que el capitán américa que la capitana no sé qué profesor me va a proteger no 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 oiga ante ello el hombre no puede hacer nada no puede hacer nada ahí está el campo magnético escuchen el planeta recibe frecuentemente radiación del sol y de distintas supernovas pero estas tormentas solares producidas por el sol no se dan todos los días ni todos los años se dice que se da casi cada siglo entonces puede darse puede darse en nuestro planeta ahora profesor te escucho Lozano profesor y quien averiguó la distancia del campo magnético muy buena pregunta muy buena pregunta cómo se sabe que tenemos un campo magnético bueno ahí están los trabajos de los físicos recuerda que nuestro núcleo el núcleo de la tierra se comporta como un enorme imán y ese imán permite que se forme esta magnetósfera un campo gravitacional que protege a la tierra diferentes fenómenos entonces es el trabajo de los físicos muy bien queridos estudiantes observen la imagen que estamos presentando un siglo un siglo viene a ser 100 años cada 100 años o 200 años se puede presentar un tipo de estos fenómenos de categoría 3 4 5 y acá estamos observando pues las auroras boreales estas auroras boreales se dan porque ingresan partículas de plasma proveniente del sol se dan mayormente en el hemisferio norte y es porque ingresan por los polos pero imagínate en un caso de tormenta solar sería pues imagínate no solamente en el hemisferio norte sino en toda la tierra ya se dio este fenómeno ya se dio así es que queridos estudiantes que podemos hacer ante este fenómeno tenemos este fenómeno el evento Carriton una tormenta solar del año 1859 1859 en ese tiempo no habían torres de alta tensión si tú te fijas pues estas torres tienen enormes cables si tenemos también cables cables de telefonía tenemos cables también de lo que es el internet etcétera entonces queridos estudiantes si hubiera nuevamente una tormenta solar a chicharrer va a chicharrar todos estos sistemas eléctricos y electrónicos a sistemas eléctricos y electrónicos cuando decimos cuando decimos sistemas eléctricos nos referimos pues a estas torres de alta tensión y cuando decimos el sistema electrónico nos referimos pues a dispositivos como celulares radio artefactos entonces queridos estudiantes ya llegó un M un E M C a la tierra que ha sido pues registrado una eyección de masa coronal una tormenta solar en 1859 cuentan que la noche se hizo día por varios días imagínate y se dio no solamente en América sino también en Europa así que queridos estudiantes hay que tener cuidado y estar atentos también lo que dicen las instituciones como por ejemplo la NASA la NASA es la institución autorizada para darnos a entender de qué se trata muy bien queridos estudiantes vamos entonces a desarrollar dejamos de compartir y vamos a desarrollar el cuestionario compartimos el cuestionario adelante otros planetas también le llega a la lengua de fuego te escucho nuevamente a otros planetas le llega la lengua de fuego claro que sí claro que sí también también le llegan tormentas solares ponte a pensar que los astrónomos están en el espacio también sufren ello así que cuando ellos gracias a sus estudios que tienen o ir a su estación espacial o volver a la a la tierra muy bien queridos estudiantes vamos entonces con sector profesor y cuando ocurra una tormenta solar nos va a llegar algo que nos avise a todos a todos que va a pasar no por eso tenemos la NASA gracias a la institución de la NASA que es una institución no del mundo sino solamente de Estados Unidos nada más pero la NASA comparte información y es una información segura aunque como le vuelvo a repetir un grupo de astrónomos rusos han dicho que ya a partir del 20 al 29 han buscado del 20 al 29 la tierra va a pasar por una tormenta solar que es el sol es una estrella estrella mediana que es el centro de la institución planetaria solar exacto es una estrella mediana que es que es el centro del SPS ya ustedes saben que SPS significa sistema planetario solar ahí está el concepto tipo espectral se recuerdan de la mnemotecnia oh bella Alicia fuiste ganando kilos majestuosamente muy bien la G estado del sol líquido sólido gaseoso plasmático plasmático también se dice que es gaseoso porque está compuesto de gases pero los científicos también dicen que es plasma ese material que tienen los televisores la edad del sol está en la mitad de su vida cinco millones de años exacto cinco mil cinco mil millones de años vamos a escribirlo cinco mil millones de años millones de años no es un bebé es un bebón está en la mitad de su vida temperatura del sol en la superficie cinco mil grados cinco mil grados cinco cinco mil grados seis ahí lo tenemos ponte a pensar que el cuerpo humano se desintegra a 500 y 600 grados imagínate no podemos llegar al sol el tipo de espectral es la G así es tipo de espectral la G ahora hay muchos componentes del sol pero pero los componentes que más abunden en el sol son dos hidrógeno y el helio respuesta correcta diez mil dólares para damaris cóbralo por ya pego hidrógeno y helio muy bien damaris eso es la respuesta el hidrógeno y helio es lo que más abundan también hay otros como oxígeno carbón etcétera movimiento de rotación del sol cuánto dura si de la tierra dura 24 horas cuánto dura del sol veinti ocho años veintiocho y su movimiento de traslación movimiento de traslación cuánto dura doscientos días años millones millones de años doscientos millones así es cuántas tierras se necesitan para completar solamente el disco solar cuántas tierras cinco mil estrellas cinco mil tierras ciento nueve ciento nueve tierras trágame tierra ahí está ahora cuántos planetas tierras puede almacenar cuatrocientos millones tierras no 18 mil tierras mil tierras 18 mil imagínate 18 mil tierras mil tierras no un millón trescientos mil tierras estuve cerca es demasiado así profesor oiga la gravedad del sol es veintiocho veces veintiocho veces la tierra profesor veintiocho veces te escucho adelante hasta ahora no me lleva no me trae el celular el marciano el marciano todavía no te hace llegar el celular a mí tampoco profesor yo estoy esperando pues profesor bueno la corrupción y todo la estafa usted todavía no me paga mi llave lo que pasa es que tú sabes los bancos tienen problemas con los bonos es por eso que todavía no te llega mira espera de la próxima semana nunca te va a llegar ya distancia del sol a la tierra cuánto es la distancia ciento 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 cincuenta millones de kilómetros imagínate tan lejos y y quema brilla da su luz y calor cuántos años de vida le queda al sol poquito otros cinco millones exacto cinco mil quinientos mil millones cinco mil millones cinco mil millones nada más nada más nada más lo único bueno profesor es que no vamos a estar ahí cuando el sol no no creo no creo no creo que estemos ahí mira fíjate que la tierra tiene cuatro mil quinientos millones de edad nosotros como humanos como humanos tenemos dos millones la especie humana tiene dos millones te cuento que los dinosaurios vivieron ciento cincuenta millones entonces quién habitará la tierra véalo en este canal de repente profesor los habitantes del planeta music nos traicionan y toman el control de la tierra y nos toman como sus esclavos y los obedecemos y seguimos sus dioses y divinidades y al fin y al cabo todos morimos por el sol de repente ese ser del planeta music de repente ese ser del planeta music se revela contra la raza humana profesor débiles humanos dominaremos entre ustedes y reina y reina la música y reina la música del perreo imagínate el planeta tierra eso no se puede dar así que por favor por favor el ser del planeta music porque es importante el sol porque como ahora nos estamos viendo por su iluminación profesor permite la fotosíntesis el ciclo del agua la fotosíntesis el ciclo del agua por su iluminación profesor los vientos claro otro el ciclo del agua nos brinda energía así es el ciclo del agua permite los vientos permite los vientos oiga y también como dice el compañero nos brinda energía nos brinda energía si no estuviera el sol pues no hay vida así de fácil así es que pardo está mirando el brillo solar muy bien mención de las etapas de vida del sol que le falta está en amarilla que viene de amarilla después de amarilla naranja naranja guando muy bien que más viene ahora vamos roja roja gigante roja roja gigante roja y luego de gigante roja cataplum bandam bandam como se llama cuando va a explotar nova y luego da a Mari lo que dice nebulosa osa nebulosa planetaria y luego de nebulosa planetaria se consume enana blanca enana blanca y al final enana negra así es va a ser pues una estrella de carbono enana negra ya está ese es el final de el sol sal solcito calienta un poquito así cantaba lo sano así cantaba alca saquino cuando estaba una pregunta en su inicial así cantaba pintado también castañeda te acuerdas castañeda que hacía ronda con tus amiguitos y la profesora te decía ya salió el sol a ver canta prisila y prisila cantaba ya se olvidó ya prisila muy bien vamos te escucho adelante es cierto que si si eres más veloz que la velocidad de la luz el universo se rompería no 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 este ya este ser del planeta ya está rompiendo las barreras del conocimiento ya imagínense entonces las especulaciones científicas el ser del planeta music ya va pues al extremo mención de la estructura del sol la número uno que sería que tiene todos los astros el núcleo oiga luego sigue recuerda la número dos sería la zona exacto la zona radiactiva radiactiva la número tres radio la zona zona convectiva la zona convectiva la número cuatro fotósfera exacto la esfera de luz fotósfera la número cinco esfera de color la tromósfera y luego la corona corona ahí está pero escuchen en la número cuatro en la número cuatro va a salir varias flechitas a ver la número uno el núcleo la número dos zona radiactiva la número tres tenemos ahí la zona convectiva la número cuatro la fotósfera la número cinco la cromósfera y la número seis la corona pero de la número cuatro van a salir ahí suceden fenómenos solares así que tenemos por ejemplo cómo se llaman esas zonas de baja temperatura manchas solares así es cómo se llama esta parte luminosa que circunda la mancha solares se llaman fáculas luego qué más tenemos aparte de ello tenemos gránulos gránulos luego qué más tenemos aparte de los gránulos oh qué mello qué mello exacto eso da mello eso da mello las protuberancias te escucho este ya profe este ese cuestionario se va ¿cuándo se va a entregar? todavía cuando suceda la tormenta solar está fechado para el 30 de octubre tenemos las espículas entonces tenemos las protuberancias y tenemos también suficiente suficiente con él muy bien y en la corona y en la corona escuchen en la corona va a producirse en la corona vamos a colocarlo acá en la corona acá va a producirse los vientos el viento solar vientos solares exacto da mello eso también te escucho adelante no me alcanza ya puedo borrar no te alcanza no te preocupes vamos a unir un papelote ahí y profesor en la corona que hay viento solar ahí está la flecha viento solar viento solar continuamos entonces que es el núcleo solar coloquemos ahí el núcleo solar es la fuente de energía es la fuente exacto de toda de toda la energía del sol entonces ahí está pues el núcleo luego que reacciones termonucleares se dan en el núcleo solar es igual como te preguntarías que reacciones hay dentro de esta caja de calor que tienes en tu casa del micro onda ahí también se dan reacciones estas reacciones se llaman fisión 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 y fusión y fusión siguiente pregunta ¿qué rayos libera el núcleo del sol? tenemos los rayos rayos beta coma alfa coma ultra violetas ultravioletas infrarrojos infrarrojos ahí está los rayos los rayos que libera el sol en la parte de su núcleo parte del sol que es la fuente de toda su energía ¿cuál es esa parte del sol que es la fuente de toda la energía? exacto exacto el núcleo el núcleo el núcleo lleva tilde el núcleo si no diría el núcleo temperatura del núcleo 15 mil no 18 mil grados celsius grados celsius ahí lo tenemos chan 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 es la zona donde los rayos se propagan por radiación electromagnética testando el resultado ahí la zona zona radiactiva zona radiactiva y hablando de radiación ¿qué es radiación? ¿qué será la radiación? ahí lo tenemos vamos exacto muy bien es la propagación 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 en este caso como dice su compañera se propaga algo pero en este caso se van a propagar ondas se va a propagar se va a propagar la energía la energía en forma de ondas o partículas o partículas partículas esas partículas se llaman fotones estas partículas se llaman fotones ahora lo vamos a ver porque en la en la siguiente pregunta dicen ¿qué son fotones? ahí está ¿qué son fotones? ahí vamos a colocar entonces ¿qué es un fotón? son partículas son partículas que propagan calor que propagan calor son partículas que propagan calor eso es un fotón zona ubicada entre la zona radiactiva y la fotósfera en esta capa el transporte de energía se produce por convención está dando también ahí la respuesta exacto la zona convectiva convectiva pero profesor entonces ¿qué es convección? ¿qué es convección? también podemos decir que es la propagación que es la propagación propagación de calor de calor por fluidos por fluidos ahí lo tenemos voy a borrar voy a borrar para subir ¿ya? ¿ya puedo borrar? sí profesor ya muy bien gracias voy a borrar entonces ya está voy a subir voy a subir ahí está llama de esfera de luz ¿a qué se llamará esfera de luz? ¿a qué se llamará esfera de luz? ¿al sol? ¿al sol? ¿sol? a una a una a una de las capas del sol ¿a la fotósfera? esfera de luz 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 exacto luz no al núcleo no la fotósfera ¿y qué es la fotósfera? es es la capa superficial superficial del sol es la capa superficial del sol ya está ¿qué fenómenos solares se producen en la fotósfera? uno manchas solares manchas solares dos las fáculas fáculas que recuerda que son las partes luminosas de las manchas solares las fáculas otro que dame yo gránulos muy bien los gránulos gránulos otro las lenguas de fuego eso las protuberancias protuberancias dame yo dame yo protuberancias y el otro es espículas espículas ahí lo tenemos que son manchas solares que son manchas solares son zonas son zonas de baja temperatura de baja temperatura no son zonas oscuras no no son zonas oscuras profesores que ahí ya está el ojín no 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 son zonas de baja temperatura nada más muy bien puedo subir puedo subir sí ya muy bien voy a borrar entonces borramos y subimos ya está tamaño de una mancha solar tamaño de la tierra imagínate cuán grande es esa parte que tiene baja temperatura ¿no? tamaño de una mancha solar tamaño de la tierra tamaño de la tierra ya está fácula ¿qué es una fácula? es son los bordes son los bordes luminosos 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 que circunda que circunda que circunda una mancha solar una mancha solar ya está ahora ¿qué es una espícula? es una lengua de fuego es una lengua de fuego de sola es una lengua de fuego ¿de cuánto? vamos a colocarle ahí una lengua de fuego de nueve mil kilómetros imagínate es una lengua de fuego de nueve mil kilómetros pero pero la protuberancia le gana imagínate ¿qué es una protuberancia? también es una lengua es una lengua o chorros una lengua de fuego de imagínate a la longitud ochocientos mil ochocientos mil kilómetros una lengua de fuego de ochocientos mil kilómetros esto pueden acercarse a los planetas y pueden ocasionar pues tormentas solares te escucho adelante alguna pregunta alguna duda la espícula es una lengua de fuego de nueve mil kilómetros muy bien la cromósfera es una capa una capa delgada es una capa delgada conformado conformado por gases incandescentes incandescentes ya lo tenemos el color el color de la cromósfera el color de la cromósfera es rojo anaranjado rojo anaranjado ya está llamada anillo de luz a qué se llama anillo de luz cuál es la siguiente capa después de la cromósfera la corona y qué es la corona la corona podemos podemos conceptualizarlo conceptualizarlo como la parte la parte exterior la parte exterior del sol solamente se puede ver cuando hay un eclipse muy bien ahora qué es un viento solar es el bombardeo es el bombardeo bombardeo de plasma de plasma de partícula vamos a ponerles de partículas partículas plasmáticas plasmáticas del sol en todas las direcciones y dentro de ese bombardeo llega la que produce el viento solar en el sistema planetario que va a producir que va a producir el viento solar en el sistema planetario produce pues lo que ahora estamos hablando tormentas solares exacto tormentas solares y qué es una tormenta solar es una explosión es una explosión violenta de la atmósfera atmósfera solar ahí está que es CME primero vamos a ver qué es su sigla ya significa eyección eyección de masa coronal eso es lo que significa eso es lo que significa CME ahora pero en qué consiste eso es la propagación propagación muy peligrosa 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 de partículas partículas plasmáticas plasmáticas a la tierra a la tierra es la propagación eso es lo que llega a la tierra y puede producir pues las consecuencias muy bien lo vamos a colocar acá y nos dice también nos dice qué es el evento Carrington cuando sucedió el evento Carrington exacto muy bien muy bien entonces colocamos ahí fue la tormenta tormenta solar de 1800 como para no olvidara 1859 que afectó que afectó América que afectó América del norte y Europa Europa ¿no? a chicharró a chicharró los telégrafos ¿no? era lo que había en ese tiempo la tecnología de ese tiempo fue afectada ahora que ahora que tenemos computadoras televisores tenemos también sistemas de eléctricos ahora imagínate podrá vivir el hombre sin el internet los bancos van a perder información tus cuentas corrientes ya no vas a saber si tienes dinero o no entonces todo va a ser afectado ¿no? ¿cuáles son las consecuencias? problemas en aparatos electrónicos ajá muy bien coloquemos entonces problemas problemas en aparatos aparatos electrónicos si están conectados se van a chicharrar por eso es que la NASA nos tiene que decir pues horas antes a ver población mundial se comunica que tienen que desconectar todos sus dispositivos porque la tierra va a pasar por una tormenta solar entonces todos desconectan pero siempre y cuando que los científicos se den cuenta pero si es de un momento a otro las consecuencias van a ser fatales otro apagón mundial apagón apagón mundial otro como va a ingresar gases como va a ingresar gases con fuerza y gran cantidad también puede afectar pues la salud de las personas ¿no? ¿Radiación? Entonces afecta claro cuela demasiada radiación que van a soportar los humanos afecta la salud profesor y cuando pase una tormenta solar ¿debemos estar dentro de la casa o es mejor estar así en la calle afuera? Va a haber bastante radiación solar por ejemplo los médicos actualmente te dicen que no te expongas al brillo solar ahora imagínate si hay una tormenta solar que lleguen más gases más radios totalmente el cuerpo vamos a estar como los como las musulmanas han han visto a una musulmana su vestimenta como se llama su vestimenta de las musulmanas que se cubren todo solamente algo así como la salla orbegosina pero hay más damaris en holasco en la vestimenta de la musulmana son todas totalmente de la punta de la cabeza hasta los pies cubiertos solamente los ojos ni siquiera los ojos porque ahí tiene una mallita le pueden ver se dice que cuando están en la etapa de enamoramiento el hombre que se case con ella pues tiene que aceptarla no pueden verla hasta que se case a la mujer imagínate algo así vamos a estar por la toneta solar porque como se llama burka 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 vamos entonces borramos y subimos ya vamos subimos subimos partes ya ustedes saben cuáles son las partes ojalá que no nos corten ya vamos a terminar muy bien vamos entonces la número uno núcleo uno núcleo núcleo claro núcleo número 2 zona radiactiva ajá número 3 radio la zona zona convectiva convectiva número 4 selfie fotósfera fotósfera ajá número 5 figuritas cromósfera cromósfera número 6 corona la reina exacto corona y ahí está las 6 hasta las 6 estamos bien las 7 ya tú sabes ya también es la zona de baja temperatura manchas solares a pesar de que es un claro solares número 8 fáculas así es fáculas número 9 tenemos graja número 10 qué mello protuberancias 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 achicharrados como hormigas número 11 espículas espículas muy bien y número 12 vientos solares vientos solares wow qué mello ahí están queridos estudiantes muy bien ya está muy bien voy a anotar mientras que van ustedes colocando ello voy a anotar aquellos que han participado a través del cuadro de diálogo también ha participado bailón ha participado candela paucar también alcance muy bien alcance estoy anotando tu participación pardo también pardo ha participado a través del cuadro de diálogo nolasco 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 nos dice profesor una vez escuché que el sol mide 109 veces de diámetro de la tierra y me impresioné no pensaba que era tan gigante así es señorita científica así es científica muy bien tú que vas a trabajar en la nasa no te sorprendas sigue estudiando muy bien bailón riera profesor porque las auroras si son hechas por el sol porque tienen muchos colores ah interesante interesante tu pregunta riera claro que sí ahorita le llamo ahorita le llamo a ver paucar también paucar también pintado si adelante te escucho profesor yo a ver vamos a ver a ver vamos primero ya voy a dejar de compartir para llamarlo ya creo que yo ya no puedo ir retirando a ver vamos a ver vamos a ver espérate un ratito si un ratito la nos vemos la la Gracias.